Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a una serie que me da mucha nostalgia Bienvenidos al regreso de algo realmente espectacular Estamos hablando del regreso de Dragon Ball Xenoverse 1 para Playstation 5 Os voy a explicar por qué voy a regresar Estamos haciendo directos en el canal de Twitch, lo podéis seguir, está en la descripción Al igual que mi Twitter y mi Instagram, lo dejo ahí Estamos volviendo a Dragon Ball Xenoverse porque tengo que completar unos desafíos Ya lo he comentado alguna vez en el canal, pero este año es el año Este año los desafíos de Dragon Ball Xenoverse 1 los tengo que completar Como ya sabéis, me sabe muy mal tener el Xenoverse 1 sin completar Y me duele, me duele, porque hay gente que lo ha completado Y yo, si enseño cosas de Dragon Ball Xenoverse, que menos que tener los desafíos El progreso está al 90%, os lo voy a enseñar, os voy a enseñar los desafíos Y voy a explicaros cómo era jugar al Dragon Ball Xenoverse Al primer Xenoverse que salió Porque la verdad es que es un juego que ahora recordamos con un poco de negatividad Pero fue muy bueno cuando salió B.O.P.E. al Dragon Ball Xenoverse 2 como conocemos hoy en día ¿Qué os parece si vamos al gameplay? Y os enseño un poco Bien, Saiyans, ya estamos en Conton, bueno, Conton no, Toki Toki City La primera ciudad de Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Por así decirlo Bien, os voy a enseñar en qué consiste el desafío Actualmente lo estamos jugando en el canal de Twitch Hacemos directos en Twitch, la gente va ayudando a completar algunos desafíos para las misiones ¡Oh! Me ha salido pan como maestro Me ha salido pan como maestro, vamos a completarlo La estaba esperando Había completado a Jinju y la estaba esperando Es uno de los trofeos Uno de los trofeos es mantener todas las amistades Con todos los maestros Aquí los maestros no tienen nada que ver Como en el Xenoverse 2 No es en una posición En el mapa, vas y haces el maestro Sino que aquí te tienen que salir después de hacer misiones Y me parece espectacular Vamos a hablar con Pan Porque quiero ser su maestra Quiero que sea mi maestra Y hablaremos un poco de los desafíos Los desafíos de Dragon Ball Xenoverse es conseguir el platino Alcanzar el platino en este juego es difícil Y en Xenoverse 2 es fácil ¿Por qué? Os voy a enseñar por qué Porque habían muchas trabas en este juego Habían muchísimas trabas Lo primero, hay un desafío Hay un trofeo de completar los Como ya digo, los maestros ¿Vale? Es lo que vamos a realizar ahora Para completar los maestros y subir la amistad Irte con el maestro y hacer las misiones Bueno, eso ya lo sabéis, ¿no? Por así decirlo Pero era bastante complicado Era bastante complicado Hay dos trofeos Que son los difíciles Que es el de conseguir Todas las habilidades definitivas Y las habilidades especiales ¿Cómo podemos hacer eso? Con las bolas de dragón En la tienda Y con misiones secundarias ¿Nosotros qué estamos haciendo en este desafío? ¿Qué estamos haciendo en este regreso A Xenoverse 1? Para completar todos los desafíos Y las habilidades especiales Aparte de conseguir Todos los maestros Porque los maestros nos van a dar Propias habilidades especiales Tenemos que conseguir En rango Z Todas las misiones Tranquilos Que no hay tantas misiones aquí Como en Xenoverse 2 Pero sí que habiendo En torno a unas 100 Creo recordar Os las voy a enseñar En total son 55 No son tantas Nosotros estamos consiguiendo Como estáis viendo En rango Z Todas las misiones posibles Y las habilidades posibles Aquí lo estáis viendo Por ejemplo Me he dejado aquí Super Vegetta Me he dejado aquí Volcán Aplastador Nosotros estamos Empezando Por arriba ¿Vale? Y hemos conseguido En el último directo Un montón de habilidades Que la verdad es que lo habéis hecho Lo habéis hecho genial Y además Como algunas habilidades En el Dragon Ball Xenoverse 1 En el 2 no recuerdo Pero en el 1 Tienes que hacer Según qué cosas Para que te den esas habilidades Pues bueno Vosotros me estáis ayudando Y estamos juntos Entreteniéndonos ¿Dónde estamos haciendo eso? En Twitch Si apoyáis este vídeo Y supera los 1000-1500 likes Entonces lo traeremos a YouTube Para que la gente Que no tiene Twitch en YouTube Pues pueda vernos Puedes crearte una cuenta de Twitch Es muy fácil Pero yo creo que esto este año Tiene que estar completado Los desafíos del Xenoverse Tienen que estar completados Vamos a enseñaros los trofeos ¿Vale? Tengo 43 de 50 Los trofeos que me faltan Son Completar el entrenamiento No, eso ya lo he hecho Completar el entrenamiento De Freezer Completar el entrenamiento De número 18 Completar el entrenamiento De Mr. Satan Y tú me dirás Marc El de Pan No es un trofeo Has reunido todos los ataques definitivos Que es el difícil Has reunido todas las habilidades especiales Y yo te diré Sí compañero Pero tengo que subir la amistad Al máximo Con todos los maestros Por tanto Tengo que hacer todos los maestros Independientemente de que Pan No me dé ese trofeo Sé que mucha gente Me está diciendo Que el Dragon Ball Xenoverse 1 Era muy difícil Y muy tedioso Pero bueno Tenemos a Pan de Maestra Nada puede salir mal Y habéis visto Que las misiones en el Xenoverse No son tantas Como en el Xenoverse 2 Si tuviera que hacer Con las misiones del Xenoverse 2 Que vamos por la 140 y algo Creo recordar Me da algo Pero con 55 misiones Creo que podemos conseguir Las habilidades especiales Y podemos conseguir todo En rango Z De hecho lo estamos consiguiendo La tercera fila ya la tenemos Vamos a la cuarta Y vamos a hacerlo todo bien Eso sí Ayudando Colaborando Como estáis haciendo vosotros En Dragon Ball Estaros atentos Y activar la campanita Porque se vienen cosas Del Dragon Ball Z Kakarot Y cosas que os voy a comentar Que os van a gustar Realmente muchísimo Y os van a servir de ayuda Este es el canal de los Saiyans Donde vamos a subir Un montón de cosas Dragon Ball Legends también Así que activa la campanita Compañero Estate pendiente Porque la verdad Que vamos a disfrutar Muchísimo Aquí en el canal Os espero a todos Aquí En Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Fighter Z Dragon Ball Z Kakarot En definitiva Todos los juegos De Dragon Ball Son posibles Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme En esta aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Como siempre Gracias Saiyans Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!